Música ¡No, no, no! ¡Gol! ¡Gol! Oigan! ¡Gol! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La pinta se saca al alcalde La pinta se saca ¡Vámonos! La pinta se saca al alcalde ¡Vamos! 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 ¡Dale a la pinta, dale! ¡Dale! ¿Dale? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale!